Muchas gracias a todos, lo primero por la paciencia, que los efectos técnicos como siempre tienen esta serie de cosas, pero bueno, finalmente gracias a la maña de Alberto de Despertaferro hemos conseguido solucionar el tema. Lo segundo, darles las gracias a todos por haber venido a la librería Tercios Viejos, un proyecto editorial que hemos organizado entre cuatro socios, uno de ellos es nuestro socio de referencia, Augusto Ferrer Dalmau, nuestro editor, Lucas Morina Franco y los hermanos Rodrigo. Nuestro propósito es que además de ser una librería, lo comentaba esta mañana en un programa de inter-economía de Rafa Núñez, parece que en España se tiene muchas ganas de volver a recuperar la historia. Ha habido un proyecto editorial como es Despertaferro, que ya lleva muchos años trabajando en ello y creciendo cada día más. Hay un pintor de batallas como Augusto Ferrer Dalmau, que nos ha obsequiado a cualquiera de los que estemos aquí con maravillosos cuadros sobre distintos aspectos de esa historia de España que merece la pena rescatar. Y uno de ellos, yo creo que es el libro de Luis Orando, El ejército español de José Napoleón. Tuvimos una pequeña charla entre varios amigos en redes sociales, que por qué José Napoleón y José Bonaparte. Y por supuesto, Luis, muy bien documentado en estas lides, salió perfectamente triunfador de que la elección del título era más que adecuado y más que correcto. Yo no quiero extenderme mucho más. Va a guiar este coloquio, más que charla, Javier Gómez, que es uno de los socios y fundadores del proyecto de Despertaferro. Así que, con nada más, por favor, Javier, es todo. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena a ti, Rafa. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por acogernos. Pero, ante todo, enhorabuena por este fantástico proyecto de Tercios Viejos. A ti, a gusto y a todos los socios que lo formáis. A los que estéis al fondo, deciros que por aquí hay unos sitios libres todavía, así que os invito a acercaros y no estar de pie sentados en la escalera. Y, antes de nada, me gustaría presentar un poco a Luis Solando, aunque no necesita presentación. Luis Solando, como sabéis la mayoría, y perdóname por la voz, yo he llegado muy justito hoy, es uno de los máximos expertos, investigadores, en la guerra de la independencia que hay en este país. Bueno, hasta el punto de que, bueno, probablemente en la faceta de uniformes, banderas, es la persona que más sabe, y no solo de guerras napoleónicas, de muchas otras épocas. Es catalogador del fondo de banderas del Museo del Ejército, es presidente de la Asociación Napoleónica Española, y entre sus muchas funciones, ha sido también asesor de algunos de los cuadros napoleónicos de Augusto. Eso dice mucho de la talla del personaje. Bueno, el ejército de José Napoleón ha sido, desde siempre, una de sus obsesiones, ¿no? Y cuando nos conocimos, él me habló de este proyecto, que llevaba madurando desde hace muchísimo tiempo, y nosotros inmediatamente le propusimos, como editorial, si empezamos al acecho de todas esas posibilidades, convertirlo en un libro, convertir el trabajo de todos estos años, 25 años, pensaba yo inicialmente, convertirlo en un libro. Y mi primera pregunta para él es, ¿qué se siente después de haber terminado este trabajo casi de toda una vida? Hombre, pues, el trabajo de una vida no es porque pienso vivir muchos años más, hará un trabajo más, ¿vale? Pero sí que es verdad que he dedicado muchos años, no exclusivamente a este tema, sino alternado con las banderas, con los sitios de Zaragoza. Hay cuatro o cinco temas, todos un poco relacionados entre sí, que, bueno, he ido acumulando durante años, soy muy maniático, nunca me he decidido editar algo hasta que no lo tengo bastante perfecto, y entonces nunca había un momento de terminar. Por eso, cuando conseguí que Javier le gustase el tema, que tampoco me tuve que esforzar mucho, la verdad es que fue más bien el que me vino, el ponerme una fecha y, venga, Luis, ya vale, tal cual, me vino yo porque si no habría seguido, sin límite, añadiendo cositas, como, vamos, la prueba de ello es que, estando ya el libro en máquinas, le tuve que pedir, por favor, incluye, pon mi imagen, por favor, incluye esta pieza que le han sacado a la venta en Socevis de Londres. Por cierto, una pieza preciosa, ¿eh? 37.000 euros. Esto fue en agosto, cuando el libro se le la venda en septiembre, íbamos a punto de mandarle imprenta y Luis, ¡paren máquinas! ¿Qué he encontrado esto? Hombre, es que hay poco material del rey José y para una cosa que sale naturalmente mal catalogada, dicen que es el portapliegos de José, él no iba de usar, creo que sé quién fue el dueño, un usar que murió junto a José en la retirada de Vitoria y murió en sus brazos y lo contaba el mismo rey y tal, que dijo, muero por mi rey, nunca olvidaré esto, tal cual, creo que se lo debió coger de recuerdo al usar, ¿vale? Esto salió en agosto, pero no solo eso, sino que el mismo verano cambia, por favor. Estando en la playa, revisando las últimas cosas en la terracita de Salova y Placidad, obviamente veo de casualidad en un catálogo del Archivo Municipal de Madrid que había un pequeño fondo de uniformidad de la Guardia Cívica, que no lo había visto. Me cogí el autobús, porque yo no conduzco, y me fui a Madrid de una tirada desde la playa, llegué al archivo, lo saqué, un legajo que no había mirado nadie, les aseguro que estaba con dos dedos de polvo, y me encuentro con un figurín de un uniforme de José Napoleón, la Milicia Urbana de Madrid. Esto en pleno agosto, y en septiembre salía el libro. O sea, y estoy seguro que habría seguido igual el tema si no hubiéramos puesto un tope. Entonces, es lo que digo, que no es una obra totalmente terminada, porque sí que siguen quedando lagunas, pero lo que sí que estoy orgulloso es de haber eliminado mucha basura. O sea, había muchísimos inventos, como ahora contaré. O sea, hacer tabla rasa y aportar un trabajo base, pienso que sólido y bueno, pero con la idea de que en el futuro alguien lo pueda completar. Creo que la mayor obra ha sido eliminar los inventos, que como ahora les contaré, no se puede imaginar hasta qué punto estaba contaminado el estudio de José. Y Luis, que te ha llevado a dedicar tantos años de tu vida a estudiar, al estudio de estos malos españoles que lucharon en el mundo equivocado. ¿Eres tú un mal español Luis? Yo creo que no, francamente no me tengo por tal, soy... creo que todo lo contrario. Pero bueno, siempre me han caído simpáticos los perdedores. Y en el mundo de la recreación, si se fijan, hacen guerra mundial, todo el mundo quiere ser alemán. Hacen guerra civil americana, todos de sudistas. Hacen carlismo, todos carlistas. O sea, un poco en la oscuro. Que en las guerras galaxias, ¿cuántos quieren ir de la república? Nadie, todo el mundo de Barbader. ¿Vale? Entonces, estos me llamaron la atención y sobre todo el ver que nadie quería saber de ellos. Yo empecé a consultar con otros amigos que se dedican a la estudio y tal. Y por ejemplo, Juanola, que era muy amigo mío, me decía Luis, en eso no te voy a ayudar y los quiero incluir en mi libro porque esos no son españoles, son traidores. Vale. ¿Algún otro dibujante todavía inactivo que no voy a nombrar por no comprometerlo? Oye, yo te ayudaré encantado, pero a este libro no porque es que esto no se merece en un libro. Entonces, tantas peras me ponían que digo, me cago en H, por narices lo vamos a hacer. Y ha sido una labor muy de puzzle. Ya digo que lo más laborioso fue eliminar las falsedades, pero ha ido saliendo. Luego al final te das cuenta que encajan cosas, pero al cabo de muchos años. Hay que tener buena memoria porque había muchos capítulos que quedaban aparcados y de repente al cabo de años veía un retrato y decía, anda, este se parece a aquello. Ah, mira, pues tengo aquí al cazador de tal cosa. Por eso que no se puede hacer un trabajo de estos con una fecha de dos, tres años. Yo creo que efectivamente requiere un poco, no toda la vida, pero si una buena parte, simultaneándolo con otras cosas. Tampoco es que sueñe yo con José, ¿vale? Pero sí que estoy a la que salta. Ha hablado bastante de muchos mitos y de muchos conceptos erróneos que has tenido que derrumbar, ¿no? ¿Cuál era la situación previa del conocimiento en esa materia antes de que empezaras a...? Me costó mucho entender por qué había tanto invento y al final yo creo que lo conseguí. Mira, yo mi primer contacto con José fue el siguiente, en el año 75, bueno, aquí más o menos todo el mundo asumía y sabía que había un regimiento José Napoleón que estuvo en Rusia. Eso sí, hay una novela de Reverte, a poco que mirase se lo nombraban. Pero es un regimiento que era del ejército francés, hecho con prisioneros en Dinamarca y que fue a Rusia. No perteneció al ejército de José. O sea, siempre que yo sacaba el tema del ejército de José pensaban en estos. No, yo hablaba, yo quería saber de los españoles que lucharon en España. En lo que llegó a dar un poco aspecto de guerra civil, aunque tampoco fue una guerra total civil, sino que fue contra los franceses, con un cierto sector de españoles apoyándoles, ¿vale? Bueno, esto estaba más o menos asumido. Era el regimiento José Napoleón, aunque entonces no conocíamos esta placa ni los botones, se ha avanzado. Porque dice 25 años, pero la verdad es que ahora verán que no son 25, son más. Este librito es un Osprey que salió en el 75, es el primer contacto que tuve con José. Tenía yo 14 añitos y lo vi en Cajasa de un amigo, más mayor que yo porque yo no me podía comprar un Osprey. Con 14 años para ir al cine, al colegio de los curas por la tarde a ver Tarzán y punto, no me daba para un Osprey. Pero bueno, con el tiempo lo compré, cuando cambio la situación. 1975, un Osprey, el ejército español, en la campaña peninsular que dicen los ingleses, ya aparecía un español luchando contra este señor, ¿quién es este? Y me pone Lancero de la Mancha, séptimo de lanceros. Esa imagen se me quedó grabada, el séptimo de lanceros. Sonaba el séptimo de caballería, muy heroico y tal, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Al cabo de tres años apareció un libro que fue mítico, El soldado de España, de José María Bueno. Una obra que yo creo que fue fundamental para todos los que nos gusta este tema. Todo lo trata un poco así por encima, pero trata todo. O sea, un resumen muy bueno. Y en esta obra, yo ya tenía 17 años, ya había crecido un poquito, me encuentro con esta lámina, el ejército de José. Oye, qué lujosos, qué uniformes, pero ¿y de dónde los habrá sacado? ¿Dónde se basa para esto? Y bueno, la verdad es que es muy buen dibujante, siempre le reconozco como un poco el padre de la uniformología, pero no era investigado, nunca ponía las fuentes. Yo lo conozco a bueno en persona, le admiro mucho, le reconozco ser el padre, pero le falta un poco ese método de investigación. Le mandaban un dibujito a alguien, mira el uniforme de los de Gérona, y lo copiaba. No investigaba si esto es una pena. Yo mismo le mandé listados de los sitios de Zaragoza, de las fuerzas que hubo, y en su libro de los uniformes de la guerra de independencia, lo incluye, que entonces era un crío, y sin conocerme más que por carteo lo incluyó. Y pone ahí una lista que yo mismo reconozco luego que tenía unos fallos garrafales. Hombre, contrasta un poco, mira a ver quién te ha mandado esto. Entonces, ¿qué le pasaba a bueno? Bueno era el dibujante de la agrupación de miniaturistas. Y era el único español que sonaba afuera. Le empezaron a mandar cosas, luego conoció a la gente que le mandó las cosas, por eso es la historia. Le mandaba las cosas y él las copiaba, pero no las filtraba. ¿Vale? Entonces, esta lámina tan vistosa... Ay, qué tal, pasaba antes de tiempo, amigo. Bueno, esta lámina tan vistosa, luego fui viendo uno por uno de dónde salían. Y el origen es sumamente curioso. Cambia, por favor. No, la anterior. Esta. Bueno, si ustedes se meten ahora en internet, verán que en la Biblioteca Pública de Nueva York hay 20 o 30 láminas de uniformes de José Napoleón. En la Biblioteca de París... Hay muchas. Hay muchas. Y si pones a mirar las ves que son distintos dibujantes, pero son los mismos señores, copiados por unos y por otros. Entonces, empecé a mirar y claro, los copian en alguna obra francesa y siempre ponen según Benigny, Ford, Fortofer, Messonnier... Bueno, un montón de nombres que claro, no investigas quiénes son. Por hecho que son señores del imperio, que hacen sus cuadros y tal. Y la sorpresa es cuando empiezo a mirar sus vidas y veo que todos habían vivido 1780, 1900... O sea, nadie había estado con José Napoleón. Y pongo a mirar qué pasaba en esos años y de qué vivían y llegué a una conclusión. Es muy simple, pero yo creo que es bastante creíble. Sobre 1870, Segundo Imperio. Quieren que vuelva la gente a aficionarse a los uniformes, al imperio, a las armaduras... Y empieza a haber una saturación de láminas de recortables, de niños haciendo batallones infantiles, de... empiezan las asociaciones de coleccionistas. Y un hobby entre gente adinerada era el coleccionismo de láminas de uniformes. Bueno, ahí tenemos una serie de apellidos famosos, de gente que van comprando los grabados y cuando sacaban los grabados, contratan pintores para que investiguen y les pinten. Y efectivamente lo hacen. Todos estos que he nombrado... Bueno, luego les diré nombres. Todos estos que he nombrado son gente que pintan y investigan lo que encuentran fácil. La Guardia Imperial, los dragones ingleses de Waterloo, pintan, pintan, pintan... Y cobran, cobran, cobran. No existe internet, no existen las fotocopias. Era muy difícil saber si la misma lámina la tenía un tío en Alemania o no. Bienvenido un poco el tema, ¿verdad? Bueno, es total, se les empiezan a acabar las figuras fáciles. ¿Qué hacemos? Pues llega Ford y se inventa el Gil. El Gil le sonará. El Gil es un dibujante que de repente vio que podía ser un filón sacar láminas de soldados en campaña. Con capotes, con el plumero roto, así, ¿no? Con una casaca inglesa. Y entonces, este señor... Este es un tema que ha dado mucho lugar a charla entre coleccionistas y tal. La verdad es que yo más con los franceses. Aquí en España no lo he discutido mucho. Este Gil parece ser que es el Gil, un cura que se llamaba Gil, que dice, dicen que hizo un álbum de dibujos durante la guerra. Y se lo dio a un militar. Ese militar luego se lo dio a su mujer en total, que hacia 1890, Ford está en San Sebastián y conoce a una viuda. De esa viuda le deja una noche el álbum. En esa noche se lo copia todo y nunca más se vuelve a ver el álbum. O sea, nadie vio el álbum de Ford, del Gil. Y a partir de ahí salieron láminas mil. El libro de bueno, eso de los españoles en la guerra de independencia, está todo sacado en teoría del Gil. ¿Y qué son? Uniformes verdaderos que sabemos que existieron, pero hablando en plata enguarrados. Cosa que es creíble, que este hombre que sabía de uniformes los hacía creíbles, pero todo parece indicar que se inventó el manuscrito. Luego con el tiempo, a medida que han empezado internet y tal, hemos comprobado que hay láminas, que hay grabados de batallas en Alemania, que el detallito del señor con el capote es la misma postura y todo que pintó Ford diciendo que la de la Gil. O sea, aquel ha quedado un poco al descubierto. Pero con eso vendió un montón de láminas. Al bolsillo, pim, pam, pim, pam. Y encima era un coleccionista alemán. Las juntas, hoy en día hemos podido compararlas, y ves que la misma figura, a uno le pone el plumero verde, al otro le pone el plumero rojo. Bueno, cuando acabaron con el Gil, dicen, vamos a por los napoleónidas. Son los hermanos de Napoleón. Venga, los de Vesfalia. De Vesfalia es verdad que hay documentación. Empiezan a pintar, pim, pam, pim, pam. Llega el siguiente filón, Nápoles. Hombre, Nápoles fue rey Murad. Murad le encantaba los disfraces. Tienen que ser uniformes lujosísimos. Y empiezan a inventárselos. Los callbacks de oso polar, que por Nápoles hay mucho oso polar para hacer callbacks, para toda la banda música, no para uno, ¿eh? O sea, cosas así, cosas así. Y ahora han ido saliendo al descubierto. Ahora hay un ruso y un napolicano que están estudiando muy en serio y les está pasando lo mismo. Están teniendo problemas para borrar del escenario las falsedades. Bueno, y una vez que acabas con Nápoles, ¿quién queda? José Napoleón. José Napoleón. Hombre, el hermano español. Uy, sí, qué curioso. Qué exóticos los bandoleros en España. ¿Cómo vestirían? Bueno, llega un tal Norrie, que es un inglés especialista en pintar coloniales y escoceses luchando contra los darbiches. Unas láminas preciosas. Y alguien le encarga una serie de uniformes de José Napoleón. Y esa serie es la que, bueno, dice que es del Teatro Real de Berlín. En el Teatro Real de Berlín ya no la tienen hace muchísimo. Lo que pasa es que él pintaba decoraciones y figurines. Y por lo visto hizo varias copias y no acabó allí. Bueno, esa serie pertenece a este primero. Este Norrie, ¿qué pasa? Conoció los grabaditos que había de españoles de finales de guerra de la independencia, hechos por Martinet en París. Pasa. Luego volveremos. Pasa. Pasa. Este. Conoció esta colección de grabaditos. Y dice, vamos a ver, este señor, este grabado español. Y va bien vestido. No puede ser del bando patriota, que eran todos bandoleros. Tiene que ser afrancesado. ¿Y qué llevan la mantilla? El 7, el séptimo de lanceros, ya tengo el lancero de la mancha. Y resulta que aquí, perdón. Ya, resulta que aquí si se fijan, ¿qué es lo que ven? Eso es una F. F7. Mal empezó el razonamiento para la caballería de José. Y claro, si existe el séptimo de lanceros, ¿qué había también? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y como no sé cómo son, me los invento. Tira para atrás. Estos son. Él dice que si el séptimo lanceros y los otros seis regimientos, caballería. Totalmente inventados. Les pone cordones de la Guardia Real. No se sabe por qué. Se los inventa. Pero vende unas cuantas láminas. Por ahí van a millonarios. Que entonces entre ellos no hablan, pero hoy en día sí las puedes comparar. Y ahora resulta que una de ellas está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Se la descarga todo el mundo. Y yo hago muy mal a la leche. Cada vez que voy por Facebook me mandan. Mira, hablando, ¿esto te gustará? No, cago en diez. Los falsos. ¿Sabes? Por ejemplo, esta ya es el colmo de disparate. La bandera esa. Pues esa bandera me la he mandado por cuatro sitios ya. Esta no sale en tu libro. Digo, ¿y falta qué hace? Bueno, cambia. La siguiente. Vamos a... No. La anterior. Perdón, ¿eh? No, pues entonces la siguiente de la siguiente. Dale, dale. Dale. Oye, aquí falta una. Es que no está yendo bien esto. No. Esta. Vamos a ver. Llega sobre 1890 y aparece una obra monumental. El Diener y Humbert. Son varios tomos y es un resumen de la uniformidad del mundo y de esa hasta entonces. Estupendo. O sea, muy estudiado, muchísima información y bastante buena. Pero llegan los españoles y ponen todas las láminas del burgués de Hamburgo convertidas en cuadraditos de estos. Que luego este sistema lo copia el espasa-calpe. Cuando cojan el espasa, que aún queda por alguna casa, antes de que los ordenadores acaben con él, verán que cada vez que hablan de un país sale un desplegable con los uniformes de ese país en 1900. Entonces salen así plegaditos. Pues esto lo empezó. Llenar y Llenar. Eran dos, por lo visto. Llenar y Humbert, claro. Bueno, pues se permite hacer una lámina de José Napoleón. No lo habían visto hasta en todo temas que los cuatro millonetes que coleccionaban láminas. Este le dejan copiar las láminas. ¿Y qué es lo que pone? Pues hombre pone naturalmente al lancero de la mancha. En algún momento otro de los dibujantes que fue copiando de copiando se inventó a corneta. O sea, ya está el corneta. Luego puso naturalmente los seis de caballería que no habían existido nunca porque como verán luego solo hubo cuatro regimientos y van de verde. O sea, no tiene nada que ver. Pero lo más divertido, aparece la infantería. Esto tiene miga. Todos hemos visto, además aquí creo que todos hemos hecho miniaturas o somos un poco de ese mundillo, ¿no? Y todos sabemos que los de José Napoleón iban de marrón. Es verdad, iban de marrón. ¿Qué ocurre? Que en 1890 más o menos, un poquito de salir esto, un francés le escribe a Gómez de Arteche, gran estudioso de la guerra de la independencia, ¿vale? Y le dice, me sé, yo quiero saber cómo van los de José Napoleón. Y este, que los uniformes importaban un pepino, le contesta que existe un productorio de leyes en el que sale algún decreto, que es verdad, y hay unos, no muchos, pero sale algún uniforme descrito, nunca dibujado. Y le dice, ¿y la infantería? No tengo ni idea. Pero me imagino que irían vestidos a la francesa y de marrón porque encontraron alguna nota de que había mucho paño pardo. Entonces los franceses en el acto ya tienen el uniforme de infantería de José. El uniforme de fusilero francés pero marrón. Dice, ¿y qué divisa tendrán? Pues no tengo ni idea. Y la pintan blanca. ¿Ven que las pintan blanca? Bueno, menos el quinto porque de casualidad este norguel que he dicho, una de las láminas que pintó, la bautizó como quinto de infantería. No se sabe por qué. Y le pone amarilla. Pero claro, el siguiente paso. Ya tengo la silueta con chacó y de marrón. Pero ¿y cuál era la divisa? Dice, ¿cómo se llamaban? Madrid, Toledo, Sevilla. Dice, anda, si había regimientos en España que se llamaban así ya antes. Pues le pondría la misma divisa. Entonces le pone a cada regimiento una divisa que son las divisas de los regimientos borbónicos. Pero se lo sacan del gorro. Es mentira. Todos, bueno, eso me estoy comiendo. Es un invento. No es verdad. Hizo una mezcla ahí a su conveniencia. Pero ocurre una cosa. El regimiento número uno se llamaba Madrid. Y como no había ningún regimiento Madrid, no supieron cómo pintarlo. Y lo dejaron sin pintar, en blanco. Luego José María Bueno no se dio cuenta de ese detalle y dijo, regimiento de Madrid, divisa blanca. No es lo mismo pintar de blanco que de estar sin color un trozo de la lámina, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas tenemos? El granadero de la guardia. Este es uno de los pocos que hay un texto. El granadero, lo ven que va con el francés, pero con el calzón de color amarillento. Eso lo han repetido en 40 libros. Según las memorias del general Hugo, llevaban el uniforme de la guardia imperial, pero calzón amarillento. Yo no me permití dudarlo. Lo dice el general Hugo, será verdad. Hombre, mira, pues si resulta que tengo las memorias de Hugo que me las he comprado, me las voy a leer. Coño, si no dice nada, será otra edición. Les aseguro que me he leído cuatro ediciones de la de Hugo, empezando por la... Mira, no lo dice en ninguna parte. En ninguna parte dice eso. Y curiosamente sí que habla de uniformes. Y no los ha sacado nadie. Habla del de los generales y del real extranjero. Dice cosas. Pero en cambio esto se lo inventa. ¿Quién es el que dice que copia esto? Ford, el que ha dicho que se inventó el GIL. Ford, justificando unas láminas que hace, pone según las memorias de Hugo. O sea, me encuentro con que hay poco y encima es todo un poco fantasioso. Sigamos. Esta es una lámina ya de los años 30. Pues Elier fue un poco el último de estos dibujantes en serie. Hizo una serie bastante buena. que pasó desapercibida porque iba a parar a manos del ricacho, aunque se la encargaba. Solo hubo alguna pequeñita que la publicaron en tarjetitas. En esos años hubo en Francia una colección de tarjetitas que vendían a los que estaban suscritos. Que con el tiempo lo han sacado en el libro recopiladas. Los Bucoy. ¿Les suenan? Los libros de Bucoy. Era una colección de tarjetitas. Pues hubo un par que eran de José Napoleón. Bueno, pues, este hizo una colección muy buena pero fue a parar a manos particulares. Tenía algunos que eran verdad, que lo habían sacado del pronto. Durante un año de leyes, pero luego habían copiado toda la reta y la esta que han ido copiando unos de otros, de otros, de otros. Y que acabó ir dando José María Bueno y es como de verdad entraron a España. Gracias. Bueno, el Lancero de la Mancha, y lo ven aquí, que por cierto, hace poquito, estando ya en el libro, creo que no ha llegado a salir en el libro, Arsenio, el alcalde de Astorga, que es muy aficionado a estas cosas, me dice, Luis, te voy a dar una alegría. Y me mandó que había encontrado una revista de inspección de una partida de guerrilla que se llama Los Lanceros de la Mancha. O sea, existieron. Y para mi sorpresa, aunque eran cuatro gatos, iban así, iban bien vestidos. O sea, que los Lanceros de la Mancha existieron y confirmado, pero es una guerrilla manchega de estas que acaban medio regimentándose. Otra, por favor. Bueno, allá por los años 60, aparece un señor que se llama Fortofer, Fortofer del que me habló José María Bueno. Cuando yo le preguntaba por José, él me decía, uy, cuando salgan los Napoleón irás. Este Fortofer era un francés, buen heredero de los del Guil. ¿Vale? Este empezó a hacer lo mismo, pero ya teniendo algo más de documentación. Este realmente era un buen uniformólogo. Y llegaba a conclusiones muy buenas. ¿Problema qué tenía? Que en vez de poner esta figura, la he reconstruido con el decreto, y por mi intuición que conozco de esta época y tal, te ponía apuntes del médico sueco Winshild Hander. Tócate las narices. A ver quién lo comprueba. O sea, tenía la manía de poner, atribuir una fuente, como para que no hubiera dudas, de algo que era una deducción suya buena, que acierta bastantes. Pero, ¿por qué no poner la verdad? Por ejemplo, empezó a sacar para la colección, esta que hay en Providence, en Estados Unidos, la Brown Collection, la mayor colección de láminas, que es una señora que se recorrió Europa en la posguerra y en el comienzo de la Guerra Mundial, comprando todas las láminitas que había de soldados. Se llevó del Palacio Real todos los estados militares. ¿Los tienes ahora en Providence? Los mismos que Clonard dice que ha visto en el Palacio Real cuando escribe su historia, están ahora allí. Bueno, pues esta señora siguió comprando cosas y este le mandó dibujos y tal. Y el problema es que se inventan las fuentes. Dibuja a gente de la Guardia Real con capotes, cosas muy majas, y él las justifica diciendo que son apuntes que tenía su padre. Esto tuve la gran suerte de que un francés de la antigua escuela que llegué a conocer, me mandó la correspondencia. O sea, que estoy vulnerando la ley de privacidad de datos. Pero me mandó las cartas de Fortofer. Y, ostras, qué imaginación tenía. Y cómo cambiaba de una carta a otra hablando del mismo soldado según le gustaba. O sea, una pena. O sea, la verdad es que me quedé un poco desilusionado. Vi que este tenía cosas aprovechables, pero que lo que no era válida era la fuente que daba. ¿Vale? Este lo conoció José María Bueno y digamos que estaba esperando que editase algo. Él le daba unas fichas. Y al final murió este Fortofer joven. Yo en una revista francesa que llega a sacar algún artículo sobre esto publiqué este dibujo diciendo que era lo mejor que había visto sobre José. Pero que la fuente era mentira porque el país al que atribuye ese médico es un país pequeñito. Creo que era Finlandia o algo así. Una historia muy rara. Y tienen perfectamente controlados los médicos militares que estuvieron aquí en España. Y no hay ninguno que se llame así. O sea, bueno. Y además hay cosas que no concuerdan. Porque hubo dos reglamentaciones a lo largo de la guerra que ha hecho una smezca. O sea, este fue el que más se acercó pero se le puede cazar. Tiene azapos. Por ejemplo, los oficiales siempre siguieron llevando bicornio. No llevaban chaco. Los de José llevaban bicornio. Están las facturas, las instrucciones, todo. Cambia, por favor. Bueno, pues este era el estado cuando empecé. O sea, mucha confusión. Y no saber... Bueno, sé que... Intuyo que esto no es. Pero que fue en realidad. Claro, y sabemos que... Bueno, tú cuentas en tu libro que después de la batalla de Salamanca de los Sarapiles en Cádiz, en el Cádiz liberal de las Cortes de Cádiz se hizo marchar las tropas por encima pisoteando las banderas capturadas de diferentes regimientos josefinos. Y claro, y se ordenó una política de la natio memoria de borrar todo rastro de la existencia de estos regimientos como si nunca hubieran existido. Y qué decir de lo que luego hizo Fernando VII también cuando llegó al trono. ¿Qué fuentes realmente has encontrado para realizar tu labor de reconstrucción de estos regimientos y de esos uniformes? Pues ha sido complicado. Pero al final, las fuentes que encontré ha sido una suerte que no existieran las fuentes clásicas. Ahora explicaré por qué. Bueno, vamos a ver. Aquí he puesto dos rarezas. Porque es que en plena guerra cae Guadalajara, entregan sus dos banderas el regimiento Madrid se las da Wellington al empecinado el empecinado las manda a Cádiz y cuando llegan a Cádiz como un trofe dicen, ¿qué hacemos con esto? Esto es del enemigo, hay que destruirlas. Y para que sirva de escarmiento que las queme el verdugo. Pero primero se ponen en el sur y desfilan todos humillándola. Y hay un debate muy curioso porque los debates de las Cortes están todos editados y es fácil verlos. En la biblioteca digital están. Son muy divertidos. Bueno, salen todas las luchas del Leonifro de 1820 el regimiento España que no tiene bandera. Bueno, salen cosas militares. Os invito a que lo miréis. Sale el debate y hay uno que dice pero no podemos quemar las banderas porque es que tienen en medio el escudo del país que menos solo lo valitó con el águila. Y dicen, no, 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 no. Hay que quemarla toda porque las monedas falsas también llevan el escudo del rey y se funden. Hay un debate ahí sobre eso. En total, que hacen un decreto diciendo que las van a quemar pero que sepan que esta suerte le espera a todas las demás que tomemos y a todos los recuerdos de este ejército de malos españoles. O sea, que no quede recuerdo de ellos. Entonces, claro, aparte de que perdieron la guerra y se fueron pues claro, la gente por medio de represalias quemó archivos. Los mismos, el mismo ejército que destruyó cosas. Aquí siempre ha sido un poco el pabellis del miedo. No hay grandes colecciones de cosas militares porque se han destruido. Cuando están los carristas que no se enteren que soy Isabelino. Cuando llega la república uy, yo era de la Guardia Real voy a cortarle la corona. Cuando llega Franco uy, yo republicano lo quemo. Y a estos les pasó lo mismo. Lo poco que quedó, desapareció. Aquí tenemos dos rarezas. Además, esto es en Valladolid apareció en la fachada de un convento debajo de un cuadro de la Virgen que estaba así protegido por un techito. Lo quitaron para limpiarlo y sale el único escudo que tenemos de fachada de José Napoleón. Es una pieza única a tamaño natural más o menos como lo ven en la viapositiva. Y esto también es una rareza. Es la única bandera que existe de un regimiento de él. Está en el Museo Naval y dicen ¿por qué no se destruyó? Pues porque esta no la tomó el ejército sino que fue un desertor del regimiento Málaga que salió una partida que les había dado una alarma de que había un desembarco inglés. Entonces, los mandaron de expedición cuando salía poco no salía el regimiento entero la bandera se quedaba en el cuartel y éste aprovechó la confusión para coger el paño solo el paño se lo enroscó a la cintura y a mitad de la expedición desertó. Entonces, como fue a parar a Serra Noval de Nebro que era un jefe de guerrillas y nadie se había enterado porque no salió en la prensa ni salió en ningún lado se la quedó y la dio 20 años después cuando ya cuando ya ese decreto no lo recordaba nadie lo de Estirula yo ahí está en el Museo Naval lo que pasa que nadie tiene un lado del desertor. Eso lo hemos sabido gracias a José Luis Meijé un buen amigo de Málaga que me hizo llegar unas memorias de un malagueño que cuenta ese incidente dice fíjate que desmadre en este regimiento que no se ha enterado nadie y ha desertado un sargento y han hecho otra nueva de tapadillo para reponerla sin que se entere nadie. Pero bueno, este cronista se enteró y lo puso. Entonces, es la única bandera que queda. Queda muy poco. Documentos. Pues los documentos que quedan he dicho que era casi una suerte que no quedase porque normalmente abrílo yo a unas fuentes muy frías. Mucha estadística muchas listas de reclutamiento el dinero que cuestan tal cual al no tener esto que al final sí que he encontrado algo pero inicialmente no lo encontré he tenido que recurrir a fuentes más divertidas por decirlo de alguna manera memorias correspondencia intersectada testimonios por ahí de los sitios más inverosibles que en el libro voy detallando la fuente principal la correspondencia de lo interceptada por la guerrilla sabrosísima la pena es que yo hice un montón de viajes a Madrid y ahora cualquiera desde su casa la puede ver pero bueno lo bien que me lo pasen esos viajes no me lo quita nadie ¿vale? Aparte no está todo digitalizado hay cosas que no están digitalizadas pero hay en este archivo en el histórico nacional toda la correspondencia que interceptaban las guerrillas durante la guerra la guardaban ¿por qué? pues lo van a entender enseguida termina la guerra hola buenas quiero ser secreta del ayuntamiento tú pero si fuiste es un valdragaz durante la guerra no 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 yo fui muy bueno ¿cómo te llamas? Pepito espera la carpeta de la P Fernando VII es un mariquita ¿cómo? nada fusilado o sea bueno fusilado después de la guerra no mataron gente por la francesada les hicieron la vida imposible pero matar matar no durante la guerra sí sin compasión los dos bandos salvajes pero al final de la guerra lo que hacen es sencillamente encerrarlos no dejarles trabajar un poco condenarlos a la miseria muchos se van a Francia bueno entonces en esta correspondencia está muy bien porque cuenta mucha anécdota cuenta mucha anécdota por ejemplo un ejemplo el regimiento número uno los llevan al escorial para que se forme pues todos mandan cartitas a la familia y las deben mandar todos el mismo día y cogen el correo entonces todas esas cartas están en el histórico nacional y todos vienen a contar lo mismo pero son distintas personas contando lo mismo en resumen qué mal estábamos con los españoles que comíamos frío y no nos daban de beber con José Neos va muy bien nos han dado zapatos y llevamos un morrión como el de los franceses pero con el número uno ya tengo una pista me han dado un morrión con el número uno ya es lo que llevan en la chapa vale otro día me saldrá que reclaman paño pardo porque la mitad todavía no tiene la casaca me confirman lo que yo ya me sospechaba van saliendo cosas la mujer de un usar de la guardia no sé cómo viste los usuarios de la guardia y sigo sin saberlo pero pongo las anécdotas que encontraba relacionadas le escribe desde Sevilla querido esposo ya me ha enterado que te has gastado unos cuantos miles de reales en el uniforme te recuerdo que aquí tu esposa está pasando hambre y tus hijos también tú estarás muy tiesecito por allí pues cada vez que te abroces un botón piensa en tu mujer y en tus hijos no sé bueno o sea le he hecho una bronca que para qué al hombre y este tipo de cartas hay muchas son muy sabrosas o por ejemplo sale otro los guías de la guardia José hace una expedición triunfal por Andalucía y vuelve a Madrid acompañado de unos cuantos nobles de cada ciudad para que formen parte de su guardia bueno pues también les debieron coger el correo porque hay tres o cuatro muy parecidas claro hoy en día están distinta letra archivados pero te das cuenta que es la misma fecha cuando las sacas la mayoría han llegado a Madrid nos han prometido que vestiríamos con mucho lujo pero nos han dado un uniforme de tropa otro dice no nos admiten los oficiales con ellos aunque somos nobles porque vamos con un uniforme de tropa otra idea otro se echa un pegote que me lleva un poco loco porque dice tenemos tres uniformes nos han dado uno como el de diario de los caballorigeros o sea verde pero con un bicorneo una pista los guías visten los de la caballera de la guardia pero con bicorneo el uniforme de diario dice pero para gala tenemos otro que es una chaqueta roja con cordones no sé qué y un sombrero como el de burbaki burbaki ni puñetera idea tienes burbaki ni qué gorro es pero bueno dice eso y luego encima dice y el uniforme de palacio ya te lo contaré o sea qué queda qué quedamos tienen uniforme no tienen band de soldado de qué van o sea te encuentras con auténticos trabalenguas yo he intentado llegar a conclusiones pero dejo muy claro que tengo dudas o sea no quiero caer en el fallo de los anteriores de afirmar cosas que no están seguros entonces en los dibujos por ejemplo el que no sé cómo va aunque lo intuido no lo he pintado es que hay descripciones a veces que te dicen casaca verde morrión pero qué hago hago como algún otro que yo he criticado que sólo con esos datos ya se inventan la chapa el pantalo la mochila no prefiero no pintarlo dejo ahí la pista para que tengan un punto de arranque el que venga después y algún día saldrá porque yo estoy convencido que eso de que aquí no tenemos cosas es mentira hay que encontrarlas o sea aquí la excusa oficial no es que no quemaron los rojos para la guerra a veces sí a veces no vale hay más cosas de las que nos creemos de hecho yo me he encontrado mucho más de lo que pensaba pero me ha costado años y me ha costado sobre todo saber descubrirlos porque el problema es que están pero nadie te dice que son de José porque como no saben como viste el ejército de José dicen militar de la guerra de independencia bueno los papeles eso en Simancas hay algo hay algunos listados y tal de cuando se reorganizan en Valencia y luego el archivo de José Napoleón lo tomó Wellington en Vitoria fue a Inglaterra y hace unos años lo ha devuelto a Francia ahí está hay mucha documentación pero es muy de política de la corte realmente no cuenta cosas de uniformidad y nada de eso es una pena porque me volví mono para poderlo ver y al final si es da cifras da los nombres de los jefes pero no vida que es lo que a mi me gusta un poco la vidilla de Dios no cuenta prácticamente nada pero bueno había que verlo había que verlo y luego hay hojas de servicios hay algunas en Vincennes porque bastantes de estos que se refugieron en Francia acabaron en el embrión de lo que sería la degen extranjera entonces claro en su hoja de servicios cuentan todo y para mi sorpresa en Segovia hay alguna hoja de servicios de afrancesados no me lo esperaba pero por ejemplo de los lanceros de Sevilla hay hojas y en nombre de José Napoleón si alguna hoja de servicios hay mezclada con las otras no han hecho un fondo aparte otra pasa estamos hablando de uniformes casi todo el rato ¿no? reconstruir estos uniformes no solo los regimientos sino los uniformes a partir de estas magras pistas que tenías habrá sido todo un reto yo lo he comparado a veces hablando con amigos con rellenar un crucigrán era un reto o sea es que al final van saliendo por deducción muchas cosas lo que hay que hacer es reconocer que es por deducción no decir archivo del conde de la peñaza que igual ni existe es que me he tropezado con eso que se lo han inventado y yo mirad no existe aquí a ti te he dicho hasta nombres de gente concreta no existe no existen he encontrado cartas de la época de José Napoleón que es verdad y la fecha el autor y todo pero el texto no es el que me han dado o sea no entiendo por qué ha habido gente que ha dicho eso pero bueno no puedo decir más por gente que está todo ya por ahí ¿vale? pero o sea me lo he tomado yo muy mal claro naturalmente a ver entonces vamos a ver ahora qué es lo primero que tengo que hacer lo primero buscar la iconografía iconografía en España durante la guerra de independencia la gente estaba para luchar no estaban para pintar soldadicos lo único que tienes es algún retrato algún retrato pero no haya aquí esos dibujantes como los de Estamburgo y tal o por lo menos no lo hemos encontrado existió el edil pero resulta que vino un ozni y se lo llevó porque no existió bueno ¿qué es lo primero que me encuentro al buscar José Nápoles al rey? el rey hay bastantes retratos y en cada uno viste de una manera con lo cual al final pues llegas a la conclusión de que va posando con los uniformes de su guardia los distintos regimientos que tenía y al final todo va casando ¿vale? todo va casando esta de aquí abajo bueno les sumo un poco ya el resultado final este de aquí abajo es el uniforme de cuando viene a España que viene de Nápoles en el año 11 escriba a su hermano que vaya ruina que tengo aquí que mi guardia lleva todavía seis años con el mismo uniforme que es el que cogimos en Nápoles los caballos no tienen herraduras ya va siendo hora que me lo cambies entonces el uniforme primero lo tenemos efectivamente se parece mucho al de la guardia imperial pero lo que no es verdad es lo del pantalón amarillento porque hay otro retrato que está de cuerpo entero lleva blanco y Hugo no puso eso en ningún momento yo llegué a pensar si se equivocaría de autor y en algún libro está ojalá salga me encantaría a mí ahora me encantaría que me contradijera alguien porque es muy aburrido no tener con quien discutir de este pobre hombre parece que no le interesa a nadie ¿vale? a ver y estos de arriba son el uniforme de 1811 que hizo uniforme nuevo con ya masa española con solapa cuadrada y entonces los granaderos van de naranja curiosamente a este hombre le gustaba mucho naranja me he encontrado muchas cosas en color naranja en su uniformidad el naranja y el amarillo lo usaba mucho y en Nápoles también lo uso y este no estoy muy seguro de si esa solapa verde yo no me la creo mucho pero ese cuadro perteneció a su hija a su hija yo creo que es auténtico está en el museo napoleónico de Roma está ese retrato y curiosamente ha estado muchos años puesto como que era el mariscal Junot como saber si un soldado de estos que no sabemos como es su uniforme su uniforme que es José Napoleón por una cosa muy sencilla a ver si la ven la estrellita roja este no creo que sea la gran orden soviética es la medalla que instituyó José Napoleón la real orden de España conocida como la berenjena por los patriotas todo el que lleva la estrellita de cinco puntas es afrancesado entonces a buscar cuadros que lleven la estrellita de cinco puntas ¿qué pasa? habrá retratos que estamos viendo no sabemos quiénes son no llevan la estrella y no digo que son afrancesados y a lo mejor no son pero no tuvieron la medalla entonces no todos los que van sin medalla son afrancesados pero sí todos los que la llevan no sé si el trabalenguas bueno cambia lo siguiente que me salió claro los pintores buenos que pintaban soldaditos o generales y gente importante gente importante estos que son mariscales o generales mira que guapos y con la estrella roja pues no señor son políticos son ministros me di cuenta que buena parte de los cuadros que decían que eran generales no son generales por eso introduje una apéndice al final del libro hablando un poco de los uniformes civiles para evitar esos errores como distinguir un uniforme civil de uno militar olvidemos un poco a José en genérico en España cuando vean la cenefa de general pero entre el acio y lazo un ojo mirando es un ministro los ministros vigilan España es el galón de general con un ojito y cosas parecidas allí hasta palafreneros médicos de palacio todos visten en este plan estos en concreto es el ministro Romero que fue muy anciano ya murió en Zaragoza cuando iba camino de Francia está enterrado en la capilla de San Fernando y estoy intentando convencer al gobernador militar para que no lo deje sacar porque igual lo enterraron con el uniforme para que lo quiere lo saque bueno y este otro está en Boston es el ministro Almenara pero lo tienen catalogado como general un nombre muy raro no me acuerdo no es de los conocidos que ocurre que la hija de Almenara emparentó con ese general el cuadro acabó en Estados Unidos y si aquí no sabemos que es un ministro imagínate en América pero claro que ocurre lleva la berenjena que solo se permitía que la usasen españoles o franceses que hubieran formado que formasen parte del ejército español o sea Napoleón prohibió a un francés que siguiera en el ejército francés que llevase la berenjena con lo cual el que lleva la berenjena es del ejército español o pertenece al reino o un cargo civil entonces este es el ministro Almenara es curioso que lleva la medalla esto es la orden de caballero esta es la de comendador José suprimió todas las medallas solo permitió que siguiera existiendo esta y otra más la orden del Toysón ¿saben por qué? porque se la habían dado él y si no se la tenía que quitar Carlos IV se la había dado antes de que ingradiera a España le dio la orden del Toysón y la conservó entonces esto sí es una orden de caballería no es una medalla así que la lleva esto me parece que es Alcántara o no Jerusalén lleva las cuatro crucecitas y esta de aquí la lleva porque no es una medalla española es la puerta del Gran Turco o algo así se llama esa placa esta había sido embajador en Estambul entonces ¿cómo descubrí quién era? muy fácil miré a ver qué españoles podían tener esta medalla que eran contadísimos y me salió Almenara y cuadraba todo además tenía parentesco con el autor o sea dos cuadros hermosos que no me valen porque son civiles no son militares cambia ¿les importa que me quede aquí? que controlo más el tema bueno y luego me encuentro con que parte de los cuadros que hay de los pocos que hay para poderse salvar de la quema los borbonizan este por ejemplo es el hijo de un comisario regio creo que era el de Segovia un tal amoroso bueno pues el hijo fue paje de José tenemos Abel Hugo el hermano de Víctor Hugo escribe unas memorias durante la guerra y él fue paje y de escribir un informe con todo detalle es este no cabe duda pero ¿qué tiene este en el cuello? una flor de lis y el cuadro está en Madrid le pongo la fonte de lis y me respetan al niño que si no me quedo sin cuadro que me ha costado pérdicas entonces lo poco que hay está camuflado y lo que hay un lugar para sacar además se nota que está sobrepuesta a muchos si se acercan cambia bueno entonces digo bueno ¿de dónde saco yo iconografía de uniformes? que no sean generales y ministros pues los retratos baratos las miniaturas las miniaturas que es el retrato que podían pagarse un capitán un coronel y que para mí son mucho más interesantes porque me aporta cómo van los regimientos no los generales que más o menos ya sabemos cómo van estas en concreto las he seleccionado son muy curiosas las tres tiene cada una de ellas tiene una historia estas dos son mías esta no esta me la pisaron por desgracia pero les cuento este por ejemplo como qué quería decir cuando me refería que era como rellenar un crucigrama esta la compré sin saber quién era simplemente sabía que llevaba la orden de la berenjena colgada o sea es una francesado pero no puede ser un francés aunque parece un francés botón plata y tal pues huele a infantería ligera infantería ligera la miniatura va firmada por suerte es un autor conocido vivía en Granada la verdad es que ahora no me acuerdo el nombre pero bueno en el libro sale ¿vale? vivía en Granada y miro que en Granada había uno de los dos únicos regimientos de infantería ligera de José el regimiento Murcia tenía el nombre de Murcia aunque en Murcia habían estado un día los franceses entraron y salieron pero bueno regimiento Murcia escaneándolo a máxima definición y ampliándolo aunque el original es así de pequeñito en los botones se ve la corneta con el 2 se lo aseguro o sea increíble entonces lo tenía claro que es el coronel del regimiento ligero me cuadraba todo me resultó muy divertido sacarlo este es el uniforme de diario de la caballería de la guardia el primer uniforme que traen de Nápoles aquí si se fijan hasta los botoncitos se ven es así ese cuadrito es así y este es el más curioso este sí que es bueno lo he sacado en el libro pero sigue siendo inédito porque sale en blanco y negro o sea que aquí lo ven en color este señor es súper curioso los cuadretes siempre han sido las guardias de Cors José no tuvo guardias de Cors ¿vale? quería tenerlas pero lo desertaron todos ¿quién es este pues? vamos a ver la Junta Suprema en Sevilla hace un batallón de escolta que es la guardia de honor de la Junta y esto lo dice José María Bueno y esto lo dice José María Bueno también los visten como a los guardias de Cors no investiga más ¿vale? pero vas mirando y en otros documentos me sale que la bandolera que adoptan es alternando rojo y negro por la alianza con Inglaterra y así que pinta este libro de José Napoleón bueno los sevillanos saben que se apuntan a todas las fiestas son muy vitales y tal no, a mí me encanta el carácter pues bueno llega José Napoleón y se mete en Sevilla y ahí le echan pétalos de rosas él dice que es el único sitio que se ha sentido rey y entonces dice hay que hacer una guardia de honor y ¿qué guardia de honor le mete? la misma no le cambian ni la bandolera de la alianza con Inglaterra y no solo eso sino que se va a Madrid y va escoltado por estos y el embajador Laforeste es una correspondencia de Laforeste está tres tomos súper curiosos Laforeste era un cotilla contaba todo a Napoleón todo era un chivota o sea no podía hacer nada así que se iba a ser bueno pues le cuenta es una vergüenza que van paseando por los jardines de palacio escoltado por sus nuevos amigos que todavía llevan la vergüenza de lucir los colores de los rebeldes o sea durante unos meses estos fueron del ejército de José lo que pasa que pasan a llamarse guardia de honor de Sevilla pero con los afrancesados de hecho no son los únicos hay bastantes unidades que con el mismo uniforme cambian de bando y siguen con el uniforme esta por desgracia salió en en Austria a la venta y cuando me enteré ya menos mal que conseguí una buena foto pero es un uniforme desconocido que vale para los dos rangos para los dos bandos esta es muy curiosa esta es muy curiosa porque son dos retratitos también así diminutos del mismo señor pero ¿qué tenemos aquí? vestido de 1808 español y de francesado ¿vale? este es un voluntario del estado lleva cosas raras descubres cosas curiosas por ejemplo estos tres cordones no tengo ni idea de lo que son pero está claro que son algo son distintivo de algo será ayudante será... no sé lo que son y esta cintita todo el mundo dice la medalla de bailén no no porque esa misma cinta misteriosa sin medalla colgando me la he encontrado en retratos de antes todavía con los pelitos así en plan Napoleón joven con melenitas y tal o sea es una distinción que no la he sabido localizar si alguien lo sabe se lo agradece un montón pero que estaba en uso al empezar la guerra ya no es de la guerra es anterior y este mismo señor sea francesa entonces este retratito lo he tenido durante dos o tres años en mi casa sin saber quién era y yo ahí pues quién será ya saldrá vamos a ver la guardia real no porque llevan solapas caballería tampoco porque van de verde los lanceros de Sevilla van con... o sea no me cuadraba con nada y al final resulta que lo encontré y para mi sorpresa tenía en mi casa el único dibujo que existe de un soldado de infantería del ejército de José ¿por qué no me cuadraba? porque yo seguía pensando que iban de marrón pero luego he descubierto que hasta el año 11 fueron... hasta el año 10 perdón fueron de marrón pero luego cambiaron a azul y he encontrado bastantes pruebas eso sí que es casi la mayor novedad del libro porque yo mismo había dado por sentado que iban de marrón para una revista de despertar ferro les había asesorado y está dibujado en la batalla de vitro y uno de marrón rindiéndose o sea no tenía duda que era así lo tengo publicado en soldad napoleonel no señor el uniforme nuevo que les dan es azul me han salido requisitorias requisitorias es el se busca del oeste se busca Pepito Pérez viste así asa del centro me ha salido van de azul me ha salido una carta del coronel del regimiento número 2 preguntándole a un suministrado de paños ya sé que las casacas de la tropa están retrasadas pero mi paño azul para mi uniforme que y lo tenía delante y no lo supe ver son datos que tenía desde el primer día de lo primero que conseguí pero no me cuadraba los desprecié yo pensaba que ese paño azul para ese oficial era que se iba a hacer algo de privado de civil no 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 la clave cual fue la clave fue cuando encontré que el regimiento Málaga que es el que siempre se ha dibujado de marrón efectivamente va de marrón en las actas del ayuntamiento de Málaga dicen que el número 6 vaya de marrón y como yo tenía claro que todos los regimientos se habían vestido igual digo pues todos de marrón pero claro de repente me aparece una carta en esta correspondencia interceptada que digo del histórico nacional de uno que va a Málaga a por paños azules para el regimiento de Murcia ese que hemos visto antes y le escribe no hay paño azul en cambio pardo tenemos a patadas fíjate que el del regimiento Málaga que tenía que ser azul lo han hecho pardo plas la teoría anterior de hacer puñetas hablando en plata por eso digo que esto sí que hay vivo y seguro que saldrán más cosas pero hay que estar abierto o sea yo aporto lo que he encontrado seguro que hay quien me corrige y tal pero eso ¿qué es este señor? pues francamente no lo sé porque en España no había distinción de fleco gordo y fleco fino este era un capitán porque los coroneles no llevaban charreteras pero en el ejército de José que se copia las divisas de Francia los capitanes llevan fleco fino y los coroneles fleco gordo pero claro este señor de capitán a coronel se me hace muy raro yo creo que sencillamente es un regimiento de estos que se hizo por Andalucía que le pillaba lejos Madrid y aprovechaba las sombras que tenía pero vamos no lo sé si fuera coronel sería fácil saber quién es siendo un capitán hay muchos la pista que tengo es que es un voluntario del Estado que son los que estaban en Madrid cuando empezó la guerra y me gustaría encontrar algún listado de quiénes había y luego ver cuál esa francesa me gustaría dar con el nombre de quién es por eso antes hay un compañero de recreación que investiga aquí y tal que le decía si encuentras listados de oficiales de voluntarios del Estado dímelo porque podremos dar con este señor bueno ya ven que la berenjena no falla a ver bueno aquí tenemos estos son algunos apuntes de los que empecé a hacer yo con esos cuadros no soy un gran dibujante hago lo que puedo pongo mucho detallito pero esto no era publicable o por lo menos para mí no era publicable tenía que buscar a alguien que me echase una mano y entonces la primera persona con la que contacté en España se negaron y mira que soy amigo de Paco Vela de Manzano de todo el mundo que dibuja soy amigo me llevo más o menos bien pero no querían porque son malos españoles son renegados no, se negaban se negaban y entonces conocí por pura casualidad Massimo Fiorentino un italiano que trabajaba para una revista que iba a empezar a salir el número uno y bueno pues nos caímos simpáticos es un napolitano muy dichadachero pero que sabe mucho y dimos buenas migas dice oye no hay nadie español métete entonces me metí y empecé a sacar el ejército de José con sus dibujos este hombre la verdad es que me hizo ver muchas cosas que yo no había caído o sea no solo fui dibujante sino que también me enseñó cosas publicamos tres números eran como capítulos iba a seguir la serie y de repente se empieza a quedar ciego ay que veo mal Luis que jugarreta tal cual y efectivamente el mozo sigue bien sanitar pero no está para dibujar y quedó la serie cortada y coincidió en el tiempo con el conocimiento de un dibujante para mí entonces nuevo no era nuevo pero yo no tenía el gusto de haber reconocido que es Dionisio Alvarez Cueto entonces él publicó unas cosas en la revista en la revista Dragona que era una revista un poco que no la veía mucha gente pero yo creo que es de las mejores que se han hecho de cosas de historia militar y me gustaron mucho unos dibujos y le escribí felicitándole porque chicos que hablen mal de uno es muy normal pero que te feliciten a mí no me lo hacen casi nunca entonces digo oye que me gustaría a mí que me felicitas y se llamo bueno pues le llamo y a raíz de eso nos pusimos nos caímos bien y oye yo le contaba algo de uniformes porque él pintaba muy bien pero a lo mejor de uniformes yo le llevaba un poquico y nos complementábamos bien vale y nos pegábamos unas charlas eternas nos acababan nunca nuestras charlas los dos muy apasionados del tema vale el libro Luis si me permite supone en cierto modo un homenaje al trabajo que hiciste juntos pues es rematar una obra en la que él puso mucha ilusión también y que hemos tenido mucha ilusión también gracias también por cortesidad de Carmen Utiel como fue esta colaboración también con Dionisio tanto personal como tu relación yo con Dionisio es que no me lo creía porque es que me mandaba un dibujo y yo a mí me gusta que no se lo crea mucho a nadie por bien Augusto por ejemplo es un maestro y pinta de maravilla pero me gusta chincharle vale y a lo mejor te queda un poco cabezón a lo mejor no es verdad pero para que no se endiose ¿sabes? luego con todo el cariño que tengo además yo sé que en el fondo me lo agradece y a Dios le decía oye este no me gustaba vale a cabezón le has metido ¡pum! al minuto me lo mandaba con la cabeza pequeña y digo ¿pero cómo lo has hecho? o sea me sentía poderoso porque parecía yo allí todo lo que le decía me lo hacía en el acto era increíble y un dibujante de primera o sea tuve muchísima suerte entonces fuimos haciendo cosas yo le mandaba esos apuntes como el que han visto antes ya los iba haciendo llegamos a hacer unas cuantas no solo del ejército de José sino también de los borbónicos y a mí me encantaba como trabajaba él también estaba ilusionado siempre fue una cosa los dos es desinteresada disfrutábamos con ello si en alguna ocasión alguna editorial pagaba algo bienvenido pero lo principal era porque nos gustaba era un poco yo con él nunca hablé de dinero a él le gustaba esto y lo hacía decimos oye si lo llevamos a la revista y dan algo mira mejor te lo has ganado pero yo no no te preocupes que me gusta entonces había una relación muy buena con Dionisio y francamente para mí fue un verdadero terremoto el que tan joven pues pilló una enfermedad cuatro días cuatro días fue increíble yo recuerdo que le hacía broma por teléfono y todo no hagas caso chico bueno no digo las burradas que le decía porque soy un poco burro yo para quitarle hierro a la cosa pero sí que a mí me ha pasado lo mismo y bueno el caso que estando en la clínica a él le llegó la última lámina que hicimos en colaboración la revista la del estado mayor y aún hablamos por teléfono de ella yo creo que un día o dos antes de fallecer estuvimos hablando de la lámina el tío que contento que bien ha quedado y fue muy triste la verdad es que fue un bombazo pasa este es otro dibujo de Dionisio y yo creo que cayó en el momento que más alto que había llegado ya de allí ya habrían sido todas obras maestras vamos porque había ido mejorando todos vamos mejorando con el tiempo ya los primeros eran muy buenos mil veces mejores que los que yo podía hacer pero es que los últimos había habido proceso ya al principio me tocaba yo explicarle oye esta manga más preta al final ya no hacía falta ya llevaba en la marchica también la uniformida ya no solo era dibujante sino que ya sabía también este es el abanderador del Málaga la única bandera que se salvó y el uniforme marrón que este sí que fue de marrón ya lo digo por no haber paño azul y el escudo ya sé que medían las cadenas de Navarra el fondo aquí lo ha puesto azul era rojo es que los bordadores no eran heraldistas de este mismo bordador de Málaga tenemos la bandera de los tiradores de Málaga de nada más empezar la guerra el bando borbónico y también están los colores mal o sea eran un poco chapucillas pero no quiere decir que todas las de José fueran así con los colores heraldicos mal sino que este bordador era torpe ¿vale? pasa bueno esta es la última lámina que hicimos juntos sobre José Napoleón ¿vale? y bueno pues aquí quedó interrumpida la colaboración la edición también quedó interrumpida la editorial tuvo una serie de detalles no voy a detallar mucho se portaron mal con la parte de Dionisio y yo por solidaridad le dije oye macho yo todavía soy un poco caballero napoleónico creo en la amistad y lo no mientras no os portéis como hay que portarse no trabajo más y ahí quedó cortada la serie por un lado me dio cierto coraje porque era una revista que tenía mucha difusión y tal pero chico a mí la gente se ha de vestir por los pies ¿vale? no se portaron bien cosas ¿vale? luego a continuación la verdad es que este trabajo parece que estaba condenado a contar con grandes dibujantes porque es que he tenido mucha suerte y es que todos además han sido por amistad y todos apasionados el siguiente dibujante que conseguí fue ni más ni menos que nuestro amigo Augusto o sea que es que hay fila para que te pinte un cuadrico así de pequeñín y yo lo he tenido mareado pintando cámbialo no me gusta la banderola no es así ya me lo he cobrado entonces es lo que digo ahora que dice Augusto que ya se lo he cobrado ¿cómo ha sido trabajando? a ver yo a mí este señor es de los mejores por no decir el número uno como asesor ya lo he visto o sea si yo hago un botón más un botón menos me llaman da igual la hora que sea me dice Augusto está más no sé qué tal pero es necesario personas como Luis para hacer las cosas bien y poder reconstruir la historia por esto yo le constitu todo lo que quiera y más porque aparte yo también no puteo pero es básico yo siempre digo que es para mí es número uno número uno yo sé que cuando tengo un problema con él lo llamo y lo busca saca tiempo y estos cuadros que he pintado con él pues no hay nada que esté mal salvo que debo luego descubras algo a cabo de un mes y me digas oye lo del paño marrón no era azul ha ocurrido ha pasado alguna vez pero lo pasamos bien por esto estoy aquí porque lo quiero mucho y es esa persona que yo la necesito y yo me tengo que morir antes que él porque si no se va a una putada oye lo dejamos en empate lo dejamos en empate vale el proceso de elaboración de los cuadros que habéis hecho juntos ¿qué parte dedicáis de tiempo a documentación etcétera y cuándo va la ejecución y cuadros mira los cuadros por ejemplo de la conquista de América así es los uniformes los detalles todo lo napoleónico es de él todo aparto de cero le digo oye Luis tengo que pintar esta carga y ¿qué pinto? hasta me busca la carga o sea ¿te acuerdas? lo último la de golea ya a veces no puedo hago preguntas porque me gusta hacer una especie de encuesta pública pero a veces no puedo decir para qué es sí, sí, sí como sé que habla demasiado digo Luis no, no, lo intentaré se mantiene pero sí, sí me pasa todo todo desde el botón el pantalón las armas la silla de montar ese es ausentico entonces para mí es básico ese es esto pero mira todos los cuadros de apodónicos ¿puedo contar el detalle de la de gollina? cuéntalo, cuéntalo bueno los de aquí creo que la mayoría seguimos a gusto y sabemos sus cuadros ¿conocéis este de la carga de caballería de la de gollina que van todos de verde? pues ese fue divertido porque buscábamos una carga de caballería española en la que venciéramos y la verdad es que fuimos muy heroicos pero nos daban tantos palos que no la encontrábamos encontrábamos sí, guerrillero pero una carga así y encontramos esta de la de gollina que por lo visto le decimos un buen palo pero claro cuando vamos a empezar a pintar nos damos cuenta de que aunque eran dragones al ponerte a investigar no iban como los habían pintado siempre todavía iban de verde y hubo que demostrarlo porque enseguida salieron los chinchillas de Tiro no sé qué y hubo que poner documento tal en tal fecha se les dio el uniforme patatín patatán es que te dije búscame algo que lleven chacó que no fuera con bicorne o sea todavía más difícil ¿sabes? no, pero salió, salió y fue muy divertido el poder demostrar el por qué iban de verde todavía y es que la intendencia era fatal y los uniformes de cazadores al usar eran carísimos entonces los estiraban mucho tiempo y si encima el nuevo que te van a dar es amarillo que es horroroso pues aún te resistes más y bueno encontramos prácticamente la mitad del ejército español hasta el año 9 o así no había recibido los uniformes blancos de infantería no tenemos la idea de cómo tenía que ser pero lo que llevaba en realidad está siendo un descubrimiento hubo regimientos que nunca recibieron el blanco que empalmaron el azul de 1802 que no habían recibido a su vez en el 5 o sea, todo iba tarde lo empalmaron ya lo mejor con casacas inglesas rojas y el blanco nunca y en cambio todas las figuritas de plomo te lo pintan de blanco eso hay una revista de estas de soldad Napoleón en que la pintó Dionisio una lámina que son todos los regimientos del comienzo de la guerra como vestían en realidad y ves que de treinta y tantos hay dieciséis creo que son que van de azul no van de blanco y los que vienen de Melilla y de Ceuta resulta que llevan uniformes de 1790 pero cómo pueden aguantar tanto tiempo muy fácil como hace calor no se lo ponían los mandan a la península y van con unos los casacas de paño que están nuevas pero son todavía con el cuello de un color y la solapa de otro que en el reglamento de esos años era así un poco de mezclas de divisas bueno cuadros de Augusto que yo creo que estos son que se los colé antes de empezar antes de empezar con el libro con él ya me pedía cosas y era que cuando me dijo la batalla de San Marcial mande este que es un fusilero de la guardia real digo mira lo tengo pintado se los colé y esta solapas amarillas y tal es un fusilero de la guardia de José Napoleón que fue un tiempo antes de salir el libro el anterior si lo ven es José Napoleón en Cádiz cambia el anterior si puede aquí si ven después a los caballos ligeros de la guardia ese retratito balado que les he dicho es este uniforme ¿vale? y ese que parece Napoleón es José Napoleón se parecía mucho a su hermano pero era más alto fíjense si se parecía que después de Waterloo se ofreció para hacerse pasar por su hermano para que el otro huyera dense cuenta que entonces no había televisión nomás que habían visto algún grabadito uno con un bicornio así pequeñito y con la mano así Napoleón no lo habían visto en foto estas son las láminas que ha hecho para el libro y bueno pues es muy de agradecer realmente porque ha sido por amistad no ha habido ahí ningún acuerdo de nada más que me lo alzarás pues sí siempre es bonito trabajar contigo y aparte sabes que me gusta y cuando me sacas un uniforme nuevo que a veces me dice oye usted estudió todo un uniforme a mí me estimula entonces claro sacar algo nuevo que no se ha pintado pues se hace ilusión yo colaboro contigo y se me dice si aún le he dicho yo que no hago y nosotros como dictadores también lo agradecemos dense cuenta que todo esto para mí eran simplemente simples facturas y descripciones en texto en imagen no existían entonces el verlo convertido en realidad pues ostras estos son la gendarmería real que organizó aquí en España estaban en Sevilla y en Madrid y bueno luego ya el último descubrimiento que tuvimos para este libro fue para una serie de uniformes de unidades menores ya no eran la guardia ya no eran los grandes regimientos que era una pena no poder dibujarlas y claro pues Augusto es muy buena persona pero no le puedo pedir que me dibujé 50 figuritas ¿vale? entonces contactamos con José Luis Moral y hizo estas no sé si son infografías o dibujos pero le quedaron muy bien seamos sinceros el mozo también le pasé unos apuntes también corrigió todo lo que hizo falta y esto es un ejemplo pero en el libro salen bastantes más los uniformes que no he podido hacer lámina independiente los he resumido para que todos los que he encontrado datos fijos estén dibujados los que no he encontrado más que cosas sueltas las pongo pero no los dibujo aquí por ejemplo este es el que hemos visto antes de Sevilla con la bandolera este es la guardia de honor de Málaga esto es la guardia de honor de Madrid este es el estilo que llevaban casi todos los que había por Andalucía de Antiguerrillas ya lo ven la chistera y el color rojo los dos bandos lo usan fíjense si se parece que en la batalla de Vitoria los afrancesados sabíamos que para que no los confundieran con españoles habían puesto los españoles los del bando borbónico un brazalite blanco yo decía pero por qué si los afrancesados van de marrón y los españoles van de azul pues porque como he dicho antes iban de azul realmente se parecían lo que no lo sabíamos que se parecían bueno esta es otra lámina de Augusto de las tres que ha hecho para el libro esta es la que más me gusta sinceramente el lancero de Sevilla el lancero de Sevilla es una pasada y dirán ¿de dónde ha salido este uniforme? más adelante lo verán que tiene su gracia volviendo al tema central del libro llegó a tener el ejército de José Napoleón un contingente operativo importante que pudiera ser decisivo en la guerra numéricamente hablando francamente no francamente no llegó a reunir simultáneamente unos 25 30.000 hombres que son 30.000 hombres si vienen aquí nos ganan la batalla pero piensen una cosa solo en el sitio de Zaragoza murieron 50.000 soldados de España o sea en los ejércitos de la época no era una cantidad desorbitada realmente él tiene dos contingentes grandes que son una división en el ejército del centro que es Madrid ¿vale? Madrid Segovia toda esa zona y otra división fuerte en Andalucía es la zona que controla porque como luego veremos su hermanito le hizo unas cuantas jugarretas con el resto de las regiones luego las contaremos entonces fuerza como tal como ejército independiente no tenía solían ir integrados con los franceses y normalmente les destinaban a guarnecer las plazas para que el ejército saliera a campaña escoltar columnas haciendo de guías hay alguna batalla concreta en la que sí que luchan pero son muy contadas porque estos pobrecicos desgraciados que fueron los desgraciados Napoleón no se enfriaba de ellos y los llevaban tortas por todos los lados ¿esto qué ocurría? pues para demostrar que eran fieles llevaban fama de ser muy crueles con los prisioneros o sea hay memorias de ingleses apresados en el solitar que cuentan llegaron los españoles desnaturalizados y eran muy violentos pues querían hacer puntos con los franceses para que no dudasen de su fidelidad y como la demostraba pues gritando más y siendo así un poco chulines bueno lo que puedo decir que a mitad de la guerra se dio cuenta que regimientos grandes no había manera de hacerlos y pasó a formar compañías pequeñas de antiguerrilla cuerpos francos los regimientos grandes llegó un momento allá por el año 11 que ya paralizó la creación y lo que hizo fue disolver cuerpos y juntarlos o sea en vez de tener 12 regimientos falsos tener uno de verdad ¿qué ocurría? que todos llevaban el mismo uniforme entonces los podía mezclar el único que cambiaba el botón se notaba poco ¿vale? hablando de regimientos ¿cuáles de estos regimientos destacan más durante la guerra de independencia? sí lo único déjame que acabe una cosica ya voy rápido voy rápido esto en la guerra del trinero liberal pasó una cosa parecida todos vestían en el mismo uniforme solo se distinguían por el número del cuello y llegó un momento cuando se fueron retrocediendo hacia Cádiz empujados por los 100.000 hijos de San Luis que un regimiento estaba formado por mezcla de 10 regimientos y cuando entraban en Cádiz los gaditanos que tienen mucha chufla les llamaban el batallón de la lotería porque cada uno llevaba un número en el cuello bueno pues esto es mi pasión y me pasaría parecido regimientos que de verdad destacan lo principal es la guardia real la guardia real sí que entra en combate bastantes veces pero tres cuartas parte de ella son napolitanos y franceses o sea pertenecen al ejército español se los ha prestado Napoleón pero españoles hay pocos hay un regimiento que son los fusileros de los que luego hablaremos que que tienen tela el regimiento del ejército regular que más se distinguió fue el real extranjero y del que más datos tenemos porque su su coronel el fundador fue el general Hugo padre de Víctor Hugo que escribió sus memorias su hijo se quedó enamorado de España y escribió cosas de España su otro hijo Abel escribió varias cosas sobre José Napoleón en revistas francesas y ha dejado mucho rastro entonces este regimiento real extranjero que estaba formado por restos de ejército español pero no precisamente españoles sino que había rusos austriacos irlandeses todo lo que había ido quedando de mercenarios al real extranjero incluso algún español al final también fue ¿vale? pues este regimiento sí que por la zona de Guadalajara Segovia y tal se fiaban de ellos no eran españoles aunque estaban al servicio de España y una cosa curiosa su uniforme en Palacio Real encontré la factura era el mismo de todos los regimientos azul lo cual me confirmó todavía más lo del azul lo teníamos delante y no lo veíamos azul pero les dijeron que el paño negro valía la mitad y lo hicieron negro y se parece yo he comprado algún uniforme de Guardia Civil de Alfonso XIII que dice esto es negro y efectivamente es negro y lo ha llevado a la Guardia Civil pues estos los hicieron negros aquí en este dibujo parece que eran unos brillitos azules pero es el dibujante que no sé qué pintura negra ha usado porque yo le dije que lo pintara negro bueno ese es el botón de ellos muy moderno para la época y si se fijan es un regimiento extranjero y la estrella de cinco puntas yo veo un primer embrión de la región extranjera porque muchos de estos pasos a la Francia están en un regimiento extranjero y acabará algunos súper veteranos ya acabarán en la región extranjera que es ese botón le veo una lejana relación ¿vale? este regimiento los que les hayan mirado algo del ejército de José habrán visto que José María Bueno al cual tengo que aludir siempre porque es el único que ha escrito algo decía que era un regimiento muy rico porque tenía cuatro batallones y cada uno tenía la casaca de un color ¿cómo es eso posible? el primer batallón amarilla el segundo azul el tercero blanca y el cuarto marrón madre que lujo ¿no? pues no de lujo nada al revés estos uniformes tardaban en dárselos y este hombre lo que hizo fue asaltar un depósito de españoles las casacas amarillas eran de dragones las blancas eran de infantería de línea las azules de ligera y los marrones de los guerrilleros de Cuellar que se enteró que lo estaban fabricando y fue a robarles el negocio y les robó la ropa o sea lleva cuatro uniformes distintos todos robados al enemigo ¿de dónde salió este? pues muy fácil consiguen paño y tiene tanta prisa por uniformar a su gente que no se espera que se lo traigan escoltado y va a buscarlos a la fábrica de paños el empecinado se entera y a mitad de camino le pilla y le coge presos todos los uniformes y los destroza una pena una pena o sea este uniforme sabemos cómo fue pero no sabemos si lo llegaron a usar por suerte hemos encontrado algún botón lo que demuestra que rondaron por ahí porque si se te cae un botón es que tienes uniforme pero misterios ya digo que esto es más divertido de lo que parece no es todo tan fácil como parece a primera vista y el otro regimiento que sí que lucha bastante es el tercero de cazadores de caballería estos están en Andalucía le caen en gracia al mariscal sult y se los lleva a la batalla de la albuera se los lleva al sitio de Badajoz rondan por Andalucía bastante y dan leña y son unos cuantos es fuerte éxito no son 20 soldaditos todos los de caballería los cuatro regimientos de cazadores vestían igual menos el segundo que también lo vistieron de marrón porque no había paño verde o sea el marrón no es que les gustase es que era el recurso cuando no había paño era el más barato y tiraban del marrón primero cuidado con la grabadora segundo detrás de estos magníficos regimientos lo que había eran personas por supuesto ¿qué personajes destacarías del ejército de José Napoleón? pues me he encontrado con muchas más personas conocidas de las que pensaba ciñéndome un poco a aragoneses al fin y al cabo soy de Zaragoza la tierra simple tira me he encontrado a bastantes héroes de los sitios de los que en la historia oficial dice murió en la defensa de San Francisco no maño fue el gobernador de San Sebastián por ejemplo el jefe de los suizos de Aragón o por ejemplo Mori que fue el capitán general que hubo entre justo antes de que estuviera Palafos lo cogieron prisionero en el coso un camisón con su mujer y lo sacaron de casa tal cual pues no acaba siendo también comisario regio no sé dónde o Pedrosa el jefe de los voluntarios de la zona de Barbastro y tal acaba con los millones de Valencia sea francesa más gente de la que pensamos y algunos convencidos había algunos que eran liberales con lo de las cortes de Cádiz y tal y se dieron cuenta que lo de las cortes de Cádiz era lo que quería este y este ya está en el trono o sea no todos fueron benedizos por salvar el pellejo había gente convencida entre la oficialidad el pueblo el pueblo era bastante cazurrete y los curas el catecismo es pecado matar un francés no es una buena obra porque es el demonio nos llevaban un poco por ahí entonces la tropa es verdad que deserta mucho pero los oficiales no nos encontramos muchos generales que eran mayores y sencillamente aceptan pues porque se van a quedar en su casa que no les van a mandar a la guerra pero encontramos uno este señor aquí que es el marqués de Casapalacio que este sí mandó una división y es el que lleva la división del centro del ejército del centro se mueve bastante casi siempre con los franceses de por libre no los dejaban mucho iban vigilados pero este lucha y este cuadro nos permite ver una cosa muy curiosa ya ven lo primero que tenemos aquí es la estrella roja ¿vale? y que el entorchado seguía siendo el de Generalato Español no lo cambió tampoco cambió la escarapela ¿vale? siguió siendo la misma esto da lugar a confusiones por ejemplo el General Hugo que no dice nada el pantalón amarillo como nos han dicho pero en cambio sí que da otras noticias curiosas cuenta teníamos el uniforme como el de los españoles como el de los rebeldes para entendernos lo único que llevábamos charreteras con flecos pero con el capote puesto encima no se veían y como los españoles estaban acostumbrados a generales irlandeses y de otras naciones a su servicio aunque tuviéramos acento francés con ese uniforme que les sonaba se creían que éramos españoles y nos decían dónde estaba la guerrilla y todo o sea que que pícaro ¿eh? bueno pues este es Casapalacio naturalmente el que tenía el retratito no sabía quién era lo sacamos porque es el único general que fue comendador los demás llevan la medallita aquí que es caballero o sea todo es un poco un crucigrama ¿vale? no veo bien de lejos no está Alfonso Ceballos por aquí no está bueno es que Alfonso Ceballos marqués de la floresta escribió un libro sobre la orden real de España y son las biografías de todos los que consiguieron la cruz y entonces me ha ayudado bastante cuando he encontrado algún caballero con la cruz y está oye generales que fueran comendadores el hombre se ha portado bien la verdad es que el tema es de los que más ha trabajado que en biografías el tema de ejército no le ha interesado mucho pero las biografías sí este es Casapalacio bueno este de aquí ¿saben quién es? este tenía una hija que luego sería muy famosa a ver si le suena imagínese una escalinata en el teatro bajando Eugenio de Montijo el padre de Eugenio de Montijo ¿vale? ¿qué pinta aquí este señor? pues este señor es el que llegó a Sevilla la noticia del levantamiento de Madrid era muy patriota y se adelantó a otro para ganar el mérito bueno fue muy patriota pero en el momento que los franceses llegaron a Sevilla se cambió de bando y me lo mandan el artillero y me lo mandan a la maestranza de Sevilla a controlar las pruebas de los fusiles y tal y queriendo dar ejemplo coge un fusil lo dispara ¡pap! ojos o carra se queda tuerto lo que le da un aspecto muy fiero ¿vale? este señor acaba la guerra y es uno de los que se va con José que aunque le quitan el cargo de rey le permiten seguir teniendo un pequeño estado español una minicorte en el exilio ¿vale? y este va con él por eso lleva los cordones estos cordones eran guardia real ¿vale? los galones de grado a la francesa aquí se ve un portapliegos con dos cañoncitos y la escarapela roja y aquí lleva la legión de honor los españoles podían llevar la legión de honor pero los franceses y la española no he encontrado nombramientos de españoles para la legión de honor tres o cuatro durante la guerra en España los que están en Rusia ganan muchas legiones de honor pero Napoleón a los del ejército de José no le gusta darle pero hay dos o tres que caen y casi todas son relacionadas con Badajoz con el sitio de Badajoz y aquí lo tienen la versión políticamente correcta como está en Francia el retratito que manda sus parientes de España que es la duquesa de Alba lo manda de francés la escarapela francesa y aquí ya lleva la N no se ve pero debajo de esto hay una N y ahí uno lleva o sea va de artillero francés lo que he dicho antes de las leyes en el cuello los cambios este señor llega a París y allí pues conoce a toda la familia de José del emperado y con los tiempos uno de sus sobrinos Napoleón III que se casa con su hija que es Eugenia de Montijo o sea todo va todo un poco relacionado luego gente menos célebre que no no llegó a acabar la guerra pero que hizo actos heroicos los hay también hay héroes esto es como en la guerra civil a mí me gusta estudiarla olvidándome de políticas para mí los de las cazas de Toledo igual eran unos carcas por decir algo pero eran héroes defendieron pero también había una de las verdades internacionales que era más rojo que Paque pero era un héroe porque también hizo una acción heroica intentó desvincularlo de la política entonces aquí hay héroes también por ejemplo tenemos a un tal Fariñas que está además de héroes estaba loco porque el artillero defendió la plaza contra los franceses pero cuando y con mucho heroísmo lo nombra en las partes del día y tal cuando llegan los franceses pasa de bando y cuando los ingleses y los españoles reconquistan Badajoz él sabe que lo van a matar y se mete dentro de un obús y se pega a fuego explota y tuvo que ser horroroso eso habría visto las aventuras del balón de Munchausen pero no se supo sentar desapareció el famoso Fariñas como este hay más gente por ejemplo tenemos una compañía en una sed en un pueblo de Guadalajara de zapadores españoles están en una casita en el castillo está un contingente grande de franceses entonces por la noche salen para unirse a los franceses pero se equivocan de camino y acaban en el campamento de los españoles entonces dicen que nos pasamos de bando pero es mentira bueno luego se escapan hay unas aventuras que para qué pasa bueno este es mi favorito ¿saben quién es este? ¿se acuerdan ustedes de las películas de Parchís el conde Drácula? Escobar el actor el de la escopeta nacional ese que tiene la gotecita así bueno pues este es su tatarabuelo ¿qué le pasó a este? este vivía en Sevilla era de perricas y lo hicieron primero ayuda de campo del Mariscal Sul este uniforme luego lo nombraron jefe de los gendarmes este uniforme y luego él propuso ayudado por un cura que sea francés y tenía mucha influencia en Sevilla formar una compañía de lanceros de Sevilla este uniforme y el acayo lo aguanta el gorro bueno entonces en la prensa de la gaceta sale un espía que escribe a la parte liberada en Sevilla está haciendo un cuerpo de lanceros les visten como a los polacos entonces estaban los lanceros polacos en Sevilla cuartelados ¿vale? los del vístula dice pero hay un problema y es que se han quejado porque llevan el gorro nacional de Polonia y es una deshonra porque los españoles subieron a la primera y no quieren que se deshonre entonces ¿qué es lo que le hacen? le quitan la chasca y le ponen el gorro de pelo o sea aquí tenemos el uniforme de los lanceros de Sevilla el portapiegos corresponde a este es el único caso que conozco de un retrato en el que salen todos los uniformes que ha vestido un militar en su vida el de 1790 el de 1802 azulina y estos faltaría en todo caso el blanco el blanco de 1805 este está en el museo romántico bueno ¿cómo es que este señor si es afrancesado aparece con medallas reales la de Isabel la Católica que la creó Fernando VII después pues muy fácil poderoso caballero es un dinero este tenía perricas y era banquero ¿me haces un prestamo Fernandito? sí ¿podré volver a España? bueno vuelve a España y este se muere de una pulmonía visitando unas minas que tenía por ahí por Asturias pero bueno digamos que le perdonó por dinerito Fernando VII que sepan que por tener la orden de la berenjena tuvo que emigrar muchísima gente solo por haber aceptado algunos por ser un buen pintor por ejemplo Goya Goya no mató a nadie que sepamos casi a Wellington dicen que no le gustó el retrato y le sacó unas pistolas bueno pero se tuvo que ir por haber aceptado la orden de la berenjena y como el más de uno bueno pues he tenido en mis manos las cartas las tengo fotografiadas por si alguien las quiere porque son muy curiosas de Fernando a Napoleón si querido hermano lo llaman hermano he sabido que vuestro ilustre tal cual de la felicidad de España o sea hablar pero plan pelota rastrero va a crear una nueva condecoración quiero ser el primero en tenerla por favor será para mí un honor tal cual y no se la dan o sea ¿sería celicos? no lo sé pero en otras cartas pidiendo la mano de una princesa imperial felicitándole por victorias en España o sea un traidor que luego no sé cómo pudo permitirse tratar a nadie de traidor vamos fue el rey más nefasto que puede haber habido yo creo que si hubiera habido un debate televisivo como hoy en día entre José Napoleón y Fernando la cosa estaba clara pero no puedes imponer modernidades y avances a punta de bayoneta ese fue el fallo que yo pienso que hubo Luis comentabas antes que ese ejército gozaba de muy muy mala fama siempre considerados por supuesto traidores por los españoles y generaban muchísima desconfianza entre los franceses que dudaban de su lealtad claro ¿esta mala fama estaba bien ganada? hombre para lo que es la tropa un poco sí porque la mayoría eran supervivientes o sea nos van a mandar a Francia a prisioneros a acepto servir y malirá que con tanta marcha por el campo no podamos escaparnos pero eso era la tropa los oficiales normalmente no o se negaban había un sentido del honor y tal muy arraigado el que no quería ya digamos que se negaba la idea esa de la deserción y tal en la oficialidad estaba era otra guerra distinta ¿vale? aún así hay gente que cambia de campando varios veces el más famoso van halen este es un oficial de origen alemán que está por aquí por España creo que en artillería o algo así y acepta pasar al bando de José Napoleón y esa ayuda hay campo del rey le acompaña a París al bautizo del rey de Roma da muchas vueltas con él al final José Napoleón se lo pasa al mariscal Suchet porque dice que se vaya no lo aguanto porque es demasiado español ese es el motivo que resulta que es alemán no sé de por ahí bueno entonces estando en el bando de Suchet al servicio de Francia ya no ya no está con José Napoleón consigue el sello del acre del mariscal una copia ya hace copias falsas dando órdenes de capitular Mequinenza no, no Lérida Monzón y no sé cuál es otra tres ciudades importantes el tío se mete en la fortaleza disfrazado de ayudante de campo francés y se lo creen y salen y cuando salen prisioneros todo incluidas las agresas y la del regimiento en Lérida y todo ese fue un afranchado Van Halen ese fue un aventurero toda su vida acaba tiene muchísimas pelipecias pasa a ver que no me acuerdo que había puesto a contar ah sí ya está y finalmente la última pregunta que tengo antes de dar paso a la audiencia por si acaso quiere hacer una pregunta también alguna pregunta a Luis ¿cuáles crees que fueron las principales causas de la disolución de ese ejército? el propio curso de la guerra o también las envidias que los éxitos iniciales después de Napoleón podían generar en el emperador en Napoleón vamos a ver como ya no hay más fotos vamos a ver desde el principio estaban un poco condenados al fracaso el mismo día que José entra en España le escribe a su hermano no me preocupa el ejército obedecerá al que le pague y llega a Madrid y se encuentra con que han mandado a su encuentro a las guardias de Corse y la mitad se han desertado y llega va a entrar en Vitoria y le sale a recibir al camino una compañía del inmemorial del rey corriendo corriendo que le acompañan toda la carrera corriendo que bien mis soldados me escoltan y tal lo que pasa es que siguieron corriendo y desapareceron el caso es que cuando llega a Madrid tiene poquísimas tropas y luego la derrota de Bailén le espanta a los que tiene después de Bailén cuando se retira la victoria le escribe a Napoleón solo tengo dos españoles fieles entonces lo que ocurre es que al poco tiempo cuando entra el emperador toma Madrid le deja instrucciones para que con los prisioneros monte algo pero que lo monte en Francia dice creémonos en Francia lejos de la influencia de los españoles rebeldes y cuando ya estén acostumbrados a la instrucción y todo que vuelvan a España pero en el intervalo es la batalla de Eucrés pilla miles de prisioneros y cuando se da cuenta ya está formando unos regimientos Napoleón se llega a fiar de ellos en un momento dado le dice que adelante que no le parece mal que forma un regimiento con los irlandeses otro que será el Real de Irlanda otro con todos los los suizos que había muchos y luego un regimiento primero que se llamará el Real Napoleón que es el que está en Rusia o sea en principio no le dice que en regimientos de españoles ¿vale? el de Rusia piensa volverlo a traer a España pero cuando ve que se pone la cosa fea lo que hace es alejarlos no llega a venir a España nunca ¿vale? entonces monta con esos prisioneros el primer ejército a Napoleón no le gusta porque la primera hornada empiezan a desertar dicen que como se funden esos regimientos es como la nieve al sol pero hace la expedición a Andalucía que Napoleón no quiere que la haga porque es un triunfo de José y es muy celoso el emperador quiere que haga lo que él manda y José un poco de por libre se va a Andalucía es un paseo triunfal le reciben triunfalmente él dice que se siente rey en Sevilla que es el primer momento del reinado en que se ha sentido rey y allí monta en tres días cinco o seis regimientos o sea todo le va viento en popa y cuando está allí le llega la noticia de que Napoleón que todo hace pensar que tenía un ataque de cuernos de aquí pero saca un decreto diciendo Navarra Aragón y Cataluña me lo anexionó el imperio dejan de ser de España con lo cual los gendarmes que se habían empezado a formar esa zona y tal pasan a ser franceses o sea ¿y los impuestos? sí y la escarapela de los españoles que estaban afrancesados en esas regiones en Cataluña es la tricolor ya no es la roja y el ayuntamiento de Zaragoza quitan el retrato de José Napoleón y ponen el de Napoleón y en el papel timbrado deja de poner José I y pone Napoleón o sea que eso mucha gente no lo sabe la mitad norte pasó a depender de Francia era un gobierno provisional pero estaba previsto que en un par de años fuera un departamento francés total ¿vale? entonces muchos españoles que en ese momento habían empezado a dudar si pasase al bando de José dice este nos había dicho que iba a mantener la independencia de España tal cual y ha empezado a desmembrarla este nos ha engañado y empezó otra vez la deserción o sea es todo el rato subidas y bajadas ¿vale? hay un momento en el que tiene pocos regimientos pero son fieles y la FORES lo cuenta dice vamos a ver el estado a fecha de hoy es el siguiente en los primeros días están no sé cuántos miles pero los que hay ahora ya han sido reclutas voluntarios ya no es tanto prisionero empieza a tener sus partidarios para que no son muchos ¿vale? y luego claro ¿qué ocurre? después de la batalla de la batalla de la Piles los ingleses llegan a Madrid José Napoleón se va a Valencia huye en el camino muchos desertan hay un par de generales que dejan sus medallas de la orden de España colgadas de un árbol y desaparecen y una vez en Valencia llegan todos los de Andalucía y los restos de los dos ejércitos que eran de él los funden y reorganizan el ejército solo hay dos regimientos de línea pero son de verdad regimientos no son 12 de a 50 soldados y esos ya son los que vuelven a Madrid y llegan a Vitoria y en Vitoria pues ya sabemos lo que pasa que les dan las del pulpo ¿vale? y se refugian en Francia Napoleón dice que pasen a ser obreros pioneros que dice él a hacer zanjas y entonces el mariscal Sult porque han quitado el mando a José Napoleón se lo han dado a Sult una vez que entrar en Francia le dice Sire los que han venido aquí a Francia han seguido nuestra suerte voluntariamente han dejado sus familias y todo y no se merecen ser simples obreros déjenles integrar en regimientos franceses y tal y mientras están discutiendo esto llega la orden de de intentar entrar otra vez en España y recuperar a San Sebastián que está asediado por los españoles entonces la batalla de San Marcial a la cual deja que vayan los fusileros de la Guardia Real que hasta entonces han sido un adorno no les ha dejado entrar en combate han estado en Vitoria pero poco menos que corriendo ¿no? y ellos dicen es la última oportunidad que tenemos de hacer méritos de que nos admitan en algún regimiento francés hay que dar el callo cruzan el Vida Soa y les encargan una misión más peligrosa atacar un monte en cuesta que arriba están los españoles bueno ahí hay un ataque en plan suicida de estos que quieren hacer méritos que es la última oportunidad no logran tomar el monte mueren muchos pero demuestran su valor y tal y la sorpresa dale la sorpresa es que en ese monte apareció esta chapa o sea es una chapa de los fusileros de la Guardia la única que conocemos y encontrada en medio de la batalla no es lo mismo tener un emblema del séptimo de caballería encontrado en la tienda que los fabricaba que encontraron el Iteblijor esta chapa tiene el gran valor de que es la única que conocemos del ejército de José en la península y encima encontrada en la única batalla en la que de verdad hacen ahí una machada si la veran al natural es una auténtica chapa de la tarde de sardinas podrida o sea está horrorosa pero no hay otra son cosas que hay que buscar en el simbolismo es como el que compra una lucha de pastel de la boda de Lady Di ¿qué es eso? es el valor que le quieras dar tú ¿no? para mí desde luego tiene mucho simbólico y bueno esto es una pieza muy curiosa y bueno creo que ya no tengo más fotos muchísimas gracias Luis ahora alguien del público quisiera hacer alguna pregunta es el momento no se hace bien por si acaso me rollo adelante adelante yo quería comentar o preguntar había dicho antes que Napoleona a su hermano José le hizo varias vainas pero gordas sí gordas que cuente alguna sí sí hombre pues por ejemplo José Napoleón en absoluto tuvo ambición de ser rey o sea las cartas renunciando e intentándose ir a Francia son continuas y no le hace caso y entonces se entera que ha nacido un sobrinillo el rey de Roma y dice me voy al bautizo y ahí en el bautizo le saco algo bueno se va escoltado con unos cuantos de su guardia y resulta que no se le ocurre otra cosa que llevar con él a varios franceses de los que desde Nápoles están con él y que se han alistado en el ejército español llega allí se entera Napoleón de que han ido franceses disfrazados de españoles la mayor deshonra y los hace volver a España pero de cabeza ya sobre no lo hace ni puto caso o sea bueno lo de quitarle la mitad del reino así a tradición fue la primera es que a los pocos meses añadió también la zona de Asturias y todo eso o sea es que y al final hasta Burgos o sea se fue comiendo trozos de España y José mientras tanto para contrarrestar sacaba decretos redistribuyendo las provincias de España e incluyendo estas como haciendo ver que lo ignoraba pero su hermano era mucho hermano no había manera de ir contra él y luego pues le critica constantemente su empeño en formar regimientos el gran dispendio de dinero que está haciendo ese tipo de cosas ah una cosa muy curiosa muy curiosa es volver un poco atrás pero no me resisto de contarles esta anécdota cuando están intentando formar el Estado dicen la bandera la bandera que se parezca la del ejército blanca pero con las nuevas armas y la marina dicen hombre la marina mira como la bandera rojigualda no es una bandera de un régimen sino que es la del país porque ya había esa noción lo que cambiaba el escudo del medio en el mar la reconocían como España y la bandera le llamaban nacional ya por nación por donde habías nacido por nacimiento el concepto de nación aún no existía bueno pues empiezan a discutir y llegan a la conclusión de que siga siendo la rojigualda dicen y que escudo ponemos aquí y Napoleón les escribe para que le manden España a través de la historia para decidir y no llega la respuesta y se pegan meses discutiendo que como será la bandera de la armada al final dicen oiga ahora que me doy cuenta si no tenemos ningún barco y dejan la discreción de cuando tengamos armada y hablaremos o sea para que vean que absurderá un poco todo bueno y lo de que siempre se le han llamado Pepe Botella bebí o no bebí vamos a ver ya sabe ya sabe usted porque a los José le llaman Pepes en las iglesias San José era el padre putativo debajo de la estatua de España pepe punto p es que más suena verdad soy putativo bueno la estatua de San José ponía eso y él era José pues era Pepe era como despreciándolo como el tontico el pepito y encima le llaman Pepino porque venía de Italia era rey Pepino porque era Pepe pero italiano Pepino sonaba a tonto y lo pintaban montado encima de un pepino también y cosas así y luego Botella porque lo primero que hizo al llegar a España por caer en gracia había un impuesto sobre el vino y los juegos de la IP en las tabernas y lo quitó por caer en gracia y dijo mira lo primero que ha hecho fomentar el vino y tal este es un borracho pero en realidad era Astemio era Astemio no digo que no fuera viciosillo porque lo que era hablando en plata era un putero de mucho cuidado siempre tenía queridas por todos lados entonces por ejemplo la más famosa fue la duquesa de Montermoso que era la mujer del jefe de su guardia real y había coplillas que decían la duquesa de Montermoso tiene un tintero ¿dónde mete su pluma José I? por ejemplo y dice que un día le preguntó a este así de broma ¿y tú qué harías si no te enteras si es que te la pegaba con tu mujer? dice yo le cortaría el cuello sin piedad y lo ascendió en cambio Napoleón todo lo contrario me gustó cuando estuvo en Madrid le prepararon una querida en el palacio real y cuentan que fue una gran ofensa para ella porque entró y la echó a cajas destempladas porque iba muy perfumada y le daba mucho asco el perfume y fue una luego una cupletista famosa no recuerdo el nombre que la despreció Napoleón bueno es que la reina la reina nunca estuvo en España siempre estaba en Francia y este te decía que cuando se arregle la cosa la vendrás pero no se arregló nunca la mujer de José la reina Julia la reina Julia es verdad nunca se ha hablado y bien guapa que era pues esta no llegó nunca a España ¿es cierta la historia del orinal de oro capturado en Vitoria? no la del orinal de plata sí sí pues es una historia que es muy divertida porque es para mear si vamos el orinal bueno al rey José en el convoy que iba hacia Francia que yo sepa le cogieron el orinal una colección de maderas que está en Vitoria le cogieron las pistoleras que también están en Vitoria le cogieron mucho dinero porque dicen que es el único sitio de la historia que se han comprado duros a seis pesetas porque llevaban las mochilas con tanto peso que en Vitoria las cambiaban para llevar el duro que pesa menos que seis monedas bueno y luego hay muchas cosas lujosas que todas se las atribuyen al rey por ejemplo el portapliegos que hemos visto o por ejemplo hace poco han subastado una casaca preciosa de general francés diciendo que es la casaca del rey José no es la casaca de un mariscal además francés debe ser la de no me acuerdo quién estuvo ahí en Vitoria bueno todo lo que es lujoso es del rey José al cabildo de Zaragoza Julián Sánchez le regala dos botas rojas que dice que son las botas del rey que las ha cogido en Vitoria y cuando pasa por allí la división del empecinado el tambor mayor dice que va vestido con una casaca del rey José que la han tomado en el convoy que es toda bordada y tal todo lo que cogen lujoso es del rey José pero el rey José se logró escapar y seguramente con sus cosas me imagino que lo más el archivo se lo quedaron los ingleses y la colección de pinturas que llevaba docenas de cuadros de Murillo de Velázquez y tal también y al cabo de unos años Wellington lo quiso devolver a España y Fernando VII que como he contado antes era maravilloso le contestó bastante habéis hecho al país con devolverme a mí quedaoslos y ahí están en Inglaterra y son legales se los ha dado el rey ¿Alguna otra pregunta? Yo una tú Luis eres afrancesado ¿verdad que sí? un poquito sí un poquito sí ¿Tienes la orden de la mergena ya? La tengo la tengo la tengo tengo una sí señor una pero es muy curiosa porque en medio en vez de llevar el leoncito de España lleva la cara de la república y he descubierto que es la que hicieron para los exiliados una vez que cayó el imperio pues le hicieron una la vendían en París versión posterior de posguerra igual que aquí siguieron haciendo cruces de hierro para los veteranos de la división azul pues en Francia debieron hacer alguna porque he conocido varias Pues muchísimas gracias Rafa por vuestra amaldidad muchísimas gracias a Augusto por favor y sobre todo Luis muchísimas gracias de nuevo a vosotros porque ya te digo que está un libro maldito Gracias aplausos aplausos gracias Gracias.